Magistrados del Tribunal de Ética Médica defendieron en Nariño su labor y aseguran que estén en su simple comité para establecer una reunión de amigos. Según Edgar Villota, presidente del Tribunal de Ética Médica en Nariño. Es uno de los controles que tiene la legislación colombiana para controlar precisamente, valga la redundancia, el ejercicio de la profesión médica desde el punto de vista de la observación no solamente de la Ley 23 de 1981 y su decreto reglamentario, sino también de la preservación de los derechos del paciente. Obviamente también de los derechos del médico porque hoy en día hay exageraciones de lado y lado. Villota fue más allá y aseguró que su deber es humanizar la salud, pues conciero. La deshumanización de la medicina no depende de ninguna manera del médico, ni tampoco del paciente desde luego que es el afectado. La ley siempre ha golpeado muchísimo la relación médico-paciente, la ha vuelto empresarial, la ha vuelto tercerizada. A veces el mismo médico no puede seguir viendo a su paciente, de tal manera que nosotros creemos que no solamente la dignidad del médico, sino que la dignidad del paciente ha sido golpeada por la Ley 100. Tenemos que volver a la humanización de la profesión, al respeto del paciente y a considerar que nosotros no estamos tratando empresas, estamos tratando seres humanos. Aclaró que una de las metas del Tribunal de Ética Médica en el 2014 está centrada en... Estudiar, investigar y absorber todos los casos que se presentan como quejas a nivel de todo el departamento. Estamos promoviendo y este año tenemos un gran encuentro con todos los estudiantes de medicina, con los médicos internos, con los médicos rurales, con los médicos jóvenes y con todo el cuerpo médico para incentivar todo lo que es la observación de la ética, la conservación de los principios de la ética, la relación médico-paciente. Es decir, estamos educando en promoción y prevención desde el punto de vista de la humanización y del respeto por el paciente, por el médico y por el ejercicio de la profesión. ¡Gracias!